Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazín informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es jueves 18 de julio del año 2024, y ya estamos aquí con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes, de 2 a 2 y 30 de la tarde, por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el Máster Amil Cargón. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. A las 2, 3 minutos, entramos con los temas en Universo U Radio. Hoy tenemos un invitado especial en nuestra mesa de trabajo. Se trata de Germán Betancur Morales. Él es docente de la Universidad de Cartagena, es jefe del Departamento de Historia y Filosofía de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es historiador de nuestra alma mater, y además tiene un doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Autónoma de Madrid. Germán, buenas tardes, bienvenido a Universo U Radio. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, y muchas gracias por invitarme a este espacio. Con Germán hoy vamos a trabajar, vamos a hablar un poco sobre el tema de las emociones. Germán es una persona investigativa en el tema de la neurociencia. Tiene un amplio bagaje en este tema, muchos conocimientos. Creo que él no ha explotado esos conocimientos a profundidad, pero creo que puede hacerlo con mucha facilidad porque se ha capacitado en este tema de muy buena forma. Germán, hablemos entonces de las emociones y cuéntenos qué son las emociones. Bueno, es una pregunta bastante compleja, porque incluso hay una película que salió hace poco, intensamente, dos, donde los chicos, los jóvenes, padres de familia, creen que las emociones son unos colores o cierto tipo de personajes que están dentro de nuestra cabeza y que reaccionan al exterior. Eso es como si quisiéramos pensar que la química o la física es igual a William Coyote, el de Correcaminos, que hace combinaciones de colores en un laboratorio y con eso puede sacar un resultado. Las emociones son un proceso fisiológico complejo, realizado por un cerebro que es predictivo, más no reactivo. Y las emociones están hechas específicamente para mantener la supervivencia. Las emociones son un componente tanto cerebral como corporal que permite, primero, el objetivo principal de las emociones es mantenernos vivos. Y segundo, aprender, porque el aprendizaje es lo que permite la predicción cerebral. Sin aprendizaje no podemos predecir lo que va a pasar, no podemos predecir qué es lo que hay más allá. Por eso, cuando una persona sufre de un mal de amor, cuando lo dejan, ¿por qué llora? Porque el cerebro intenta predecir qué pasará si no estoy con una persona. Y hay un elemento fundamental en biología que se llama la alostasis. La alostasis es un proceso que hace el cerebro para mirar todos los niveles del gasto metabólico que tiene cualquier actividad. La alostasis es como una preparación que hace el cerebro todas las mañanas de cómo están todos los niveles de agua, azúcar, los niveles, por ejemplo, hormonales. Y de vuelta, hay un proceso que se llama interocepción, que es un cálculo que hace el cerebro de cómo está. A través de ese cálculo, el cerebro emite una señal que llamamos emociones. ¿Por qué? Pues si la persona no duerme bien, si hace falta, por ejemplo, ese gasto que hizo anoche viendo redes sociales, el cerebro, a través de un proceso interoceptivo, devuelve esa señal. Y como no tiene significado psicológico previo, nosotros a eso lo convertimos en una emoción. Nosotros decimos que estamos tristes. ¿Pero estamos tristes por qué? Porque el cerebro le hace falta algo. Pero como no hay una interpretación, la biología no habla como tal, sino somos nosotros los que le damos significado a eso. La forma de devolverlo es a través de la tristeza. Pero la tristeza no es un sentimiento, porque hay una diferencia bastante clara entre sentimiento y emoción. Son dos cosas totalmente diferentes. Las emociones son parte de la supervivencia. Cuando uno siente tristeza, una emoción de tristeza, es el cuerpo y el cerebro diciendo que para poder funcionar de una manera óptima, te hace falta algo. Las emociones son un producto para la supervivencia. No son universales. Incluso entre sujeto y sujeto las emociones varían. No se pueden detectar específicamente en el rostro de las personas. Y eso es una pregunta que quisiera que me hicieran más adelante. Y tampoco hay circuitos cerebrales emocionales. Hay una idea que circula muchísimo, que tenemos un sistema límbico, que es donde se encargan las emociones. Y un sistema racional que está en el neocórtex, que es donde finalmente las funciones de ejecución terminan por condicionar la manera como nosotros podemos regular esas emociones. Pero esos son discursos y resultados científicos que actualmente ya están bastante discutidos y que las emociones finalmente son ese proceso de supervivencia que tenemos los seres humanos. Germán, el otro día le escuché a usted en una presentación allá en el campus San Pablo, decir que la función primaria del cerebro no era tanto pensar, sino preservar el cuerpo, preservar las funciones del organismo. Bueno, como es esa, que es bastante polémica. Sí, claro. Pero es que pensar no es una actividad específicamente biológica del cerebro. Pensar es una tecnología que hemos ido aprendiendo culturalmente. Es como la lectura. La gente cree que la lectura es natural. La lectura apenas tiene 5.000 años. La interpretación de imágenes tiene mucho más tiempo. Pero la lectura, los circuitos de lectura, que son el área de Guernic, el área de Broca, hay una circunvulsión angular, no quiero utilizar estos términos, pero bueno, ese es como el circuito de la lectura, se desarrolla entre 1 y 3 años. Por eso es que los padres cuando a veces dicen, es que yo quiero que mi hijo aprenda a leer a los dos. No, no, no. Primero debe madurar unas zonas cerebrales para poder hacer la transcripción de lectura. Cuando se dice que el cerebro no está diseñado para pensar, es porque su principal función es el mantenimiento del ser humano. Cuando uno, por ejemplo, ve en la calle a una persona en estado de drogadicción y le pide a uno dinero, entonces uno dice, no, no te voy a dar dinero porque lo vas a usar para la droga, no para comer. Por ejemplo, los sistemas de recompensa, el núcleo accumbens, por ejemplo, solo reciben la droga, más no la comida, porque el cerebro siente que si no puede recibir esa sustancia, se muere. Es lo que pasa también, volvemos al tema de la gente cuando se enamora, cuando María dice que no puede vivir sin Juan, tiene toda la razón, porque los químicos que pasan entre las neuronas, los neurotransmisores, que le hace sentir Juan, cuando deja de sentirlo, el cuerpo siente que se puede morir. Y por eso, para calmar el sistema nervioso central, se llora. O sea, el llanto es una forma de calmar el sistema nervioso central. El cerebro empieza a compensarse. Entonces el cerebro no está hecho para pensar como tal. Pensar es una tecnología que hemos ido adquiriendo porque necesitamos aprender. Porque el cerebro toma elementos del pasado para poder predecir el futuro. Entonces, imagínense ustedes el cerebro, 24 horas al día, 365 días al año, regulando sangre, hormonas, excreciones. O sea, es una máquina compleja. Y con todo eso, le toca adquirir procesos de pensamiento. Entonces, cuando uno dice que el cerebro está diseñado para pensar, no porque nos damos cuenta que hay gente que le cuesta mucho pensar. Pensar es una actividad que se va aprendiendo a partir de múltiples formas de relacionarse con otros. Pero pensar no es una característica principal del cerebro. Su característica principal es mantenernos vivos. Por ejemplo, cuando usted estudia muchísimo y colapsa el cerebro, el cerebro incluso para mantener la supervivencia lo puede disociar. O lo puede apagar, cuando la gente está consumiendo alcohol y el cerebro se ve intoxicado, el cerebro se apaga, te da sueño. El problema es que nosotros no atendemos las señales del cerebro. Entonces, pensar, si lo ponemos en esos términos, no es la función principal del cerebro. Es mantenernos vivos. Pensar es una forma, una tecnología que utiliza el cerebro para ese mantenimiento de la supervivencia y es donde entran las emociones. Por ejemplo, el asco, que es una de las emociones para mí más importantes. Cuando uno va a la nevera y encuentra un yogur verde maloliente, uno lo huele, el asco es una emoción que te permite no consumir algo que te va a hacer daño. Así como la tristeza. La tristeza está diseñada biológicamente para que te des cuenta que algo hace falta. Y hemos tomado las emociones como si fueran algo interno en nosotros que se dispara cuando otra persona o cuando una situación nos dice que la hagamos. Cuando uno se monta, por ejemplo, en el transporte público y uno de reojo ve algo que conscientemente no le prestó atención, el cerebro y el cuerpo utilizan unas señales. Se te pueden parar los pelitos o te sientes incómodo. Hay gente que dice, es que me siento incómodo. Y te sientes incómodo porque dentro del presupuesto corporal ya el cerebro calcula que necesitas correr. Pero eso no estaba presupuestado. Lo que tenía presupuestado era bajarme del Transcaribe y llegar a mi casa tranquilo. Pero como me toca correr el cerebro, entonces empieza a hacer predicciones. Y esas predicciones cuestan. Porque el cerebro tiene dos cosas que gastan mucho. El gasto metabólico del cerebro va en aprender algo nuevo. Por eso es que los estudiantes cuando ya están en los últimos meses del semestre dicen palabras como que están angustiados, que están deprimidos. Esas son las palabras que les encantan. No, es que aprender cosas nuevas le cuesta mucho al cerebro. Aprender es lo más costoso. Y mantener el cuerpo. Volvamos al tema de las emociones. ¿Las emociones en la vida, digamos, son positivas o negativas? ¿O hay una mezcla de las dos? ¿O cómo trabajan en el ser humano? Esa es una excelente pregunta. Y es una excelente pregunta desde el punto de vista pedagógico. Porque es que no hay emociones positivas ni negativas. Las emociones son agradables o desagradables. Nadie quiere sentir tristeza. Nadie. Pero es que la tristeza está diseñada biológicamente para ser un pare sobre algo que no está funcionando. Porque muchas veces, por ejemplo, el cerebro actúa de manera consciente e inconsciente. Y como lo dije anteriormente, con la alostasis y con la interocepción. Y pongo un ejemplo corto. El cerebro puede... La metáfora para entender el cerebro es como si fuera una gran corporación. Una gran corporación. El cuerpo es una corporación grande, pero tiene un departamento de contabilidad. El departamento de contabilidad le dice todas las mañanas al cuerpo cuánto puede gastar. Y le dice, pero no puede haber imprevistos. Porque no lo sabes. No lo sabes. Cuando hay un imprevisto, por ejemplo, que hay un accidente. O, en el peor de los casos, cuando la gente empieza a imaginar cosas que no existen. La gente dice, bueno, es que el vecino metió a una mujer ayer a la casa. ¿Y el vecino por qué lo hace? Y entonces empiezo a pensar, oh, ¿qué dirá la vecina del vecino? Entonces, el drama del vecino me lo cojo para mí. El cerebro no entiende si es real o es ficticio. Y eso es una de las maravillas que tiene el cerebro. Entonces, hace un gasto metabólico con base en algo que estás imaginando. Entonces, la tristeza. Al final, todo el mundo llega a su casa y llega triste. ¿Por qué? Porque hiciste un gasto metabólico. Que superó lo que principalmente tenías para gastar en todo el día. Cuando la gente piensa en una deuda. Que es lo más absurdo. Y le digo, yo sé que eso no se debe decir. Pero cuando uno piensa en el futuro. No, tengo una deuda. Sí, pero tienes que pagarla. O sea, ¿de qué ganas? Preocupándote por algo que tienes que hacer. Cuando, si te preocupas, el cerebro entiende que estás accionando algo. Y esa acción lo que hace el cerebro es intentar compensar ese gasto metabólico. Y muchas veces, ese gasto emocional de tristeza se compensa con azúcar, con tomar una droga, o tomar alcohol, o comer un helado. ¿Por qué? Porque el gasto metabólico se necesita reponer en el instante. Hay una hormona que está en la glándula suprarrenal, que es el cortisol, que se habla mucho de eso. El cortisol sirve para la supervivencia. O sea, es algo que nos permite salir de un estado. Por ejemplo, cuando uno va por la calle y ladra a un perro, uno necesita salir corriendo. Y el cortisol le da esa energía extra que no estaba. Pero el problema es que es una energía muy corta. Entonces, como es muy corta, se hace la acción, el cuerpo la retoma y después vuelve a su estado de alostásico. El problema es que los seres humanos tenemos algo que se llama la mente. Entonces le damos vuelta, 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 lo mismo. Y el ciclo del cortisol dura 24 horas, que es perjudicial para la salud porque produce caída de cabello. El cortisol en grandes cantidades en el hipocampo deteriora las neuronas que están ahí de la memoria. Las personas cuando están inundadas de cortisol se les olvidan las cosas. El estrés produce el cortisol. El estrés aumenta el cortisol. Es más, las personas gorditas que les encanta hacer deporte los domingos, que se creen deportistas de domingo, el cerebro entiende que el softball, el fútbol de domingo es un estrés. Y las personas gorditas que practican deporte solamente los domingos tienen más probabilidad de un infarto porque el cerebro entiende que eso es una agresión. Cuando corres, cuando gritas, te estajas. Es como, tiene casi el mismo efecto como si te estuvieran atracando. Entonces, en ese proceso se elevan los niveles de corte. Por eso la gente dice que es que yo hago deporte los domingos y no rebajo. Es que no vas a rebajar, ¿por qué? Porque tu cerebro lo que intenta es protegerte. Claro. Bueno, estamos con Germán Betancur en este diálogo sobre las emociones. Vamos a un corto break y ya volvemos. Por los 99.5 FM de UDC Radio, escuchas Universo U. La Universidad de Cartagena y el Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género invitan a la comunidad administrativa de la institución a participar en el Diplomado en Educación Inclusiva del 2 al 25 de Julio, los días lunes, miércoles y jueves, de 3 PM a 5 PM en el Campus San Agustín y La Merced. Para más información, escribe al correo electrónico observatorioequidadydesarrollo arrobaunicartagena.edu.com observatorioequidadydesarrollo arrobaunicartagena.edu.com o a través del perfil en Instagram equidadydesarrollo-udc invita UDC Radio ¿Sabías que saber escuchar ayuda a resolver conflictos y favorece la construcción de paz? Conéctate con la escucha como un hecho de paz. Serie del podcast La Paz se cuenta y adquiere herramientas de escucha colectiva. Busca el podcast La Paz se cuenta en tu plataforma de audio favorita. Banco de la República, 100 años generando confianza. Escucha la serie La Paz se cuenta sola de la Red de Radio Universitaria de Colombia todos los martes a partir de las 10 de la mañana. UDC Radio, sonidos que integran. Universo U Son las 2.19 minutos, seguimos con más temas en Universo U Radio. Vamos a hacer un paréntesis porque también tenemos otro invitado en la mesa de trabajo. Se trata Freddy Vergara, coordinador de la maestría en química de la Universidad de Cartagena. Profesor Freddy, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, profesor Freddy, hablemos de la maestría en química. Y me cuenta que están abiertas las inscripciones ya. Sí, tenemos la corte número 14, que empezará en el 2024-2. Tenemos abiertas las inscripciones. Bueno, ¿cómo es la ruta y a quién está para la inscripción y a quién está dirigida esta maestría? Bueno, la maestría está dirigida a los químicos principalmente, pero también a todas estas profesiones afines, docentes del magisterio y de colegios privados que deseen dar ese paso, ese salto. La maestría en química tiene abiertas sus puertas para ellos. Bueno, digamos, ¿cuál es el cuerpo de profesores para esta maestría? Y hablemos también de costos. Bueno, afortunadamente la Facultad de Ciencias Exactas cuenta con un grueso número de profesores con doctorado, como es el caso de todos los profesores de la maestría. Grupos de investigación diversos, desde materiales, investigación en fármacos, modelación de nuevos compuestos. Tenemos una amplia gama de investigaciones y grupos de investigación. Entonces los estudiantes que tengan interés en temas educativos, hay muchísimos campos de acción dentro de la maestría para que docentes, personas que están en la industria, que hagan temas de catálisis, de polímeros, de análisis químico, puedan entrar dentro de la maestría y fortalecer su perfil para mejorar en su campo. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Tenemos abiertas las inscripciones hasta el 31 de julio. Entonces estamos invitando a las personas que deseen ingresar a la página de la Universidad de Cartagena, nicartagena.edu.co, allí entra a estudiar con nosotros, posgrados, y allí va a encontrar toda la oferta de posgrados que están abiertos. Igual nos pueden escribir al correo maestriachímica.edu.co, y cualquier duda, cualquier inquietud también puede ser resuelta por esta vía. ¿Tiene algo más sobre el tema? No, tenemos una maestría con un precio muy competitivo, además está ahora mismo en 4 millones 500, y tenemos descuentos para egresados del 10%, un descuento del 10% por votación. Los que estén trabajando en proyectos de investigación con la universidad, hay muchas formas, tenemos formas de financiación desde Crédito Brilla, ICTEX, financiación directa con la universidad. Entonces yo creo que es una gran oportunidad que se ha dado, pues el costo, la universidad lo ha disminuido con el fin de alcanzar a más personas. Muchas gracias, profesor Freddy Vergara, coordinador de la maestría en química. Poncho Sánchez Estos y otros maestros se dan cita en Voces del Jazz Latino Conducido por Armando Muñoz Castaño Escucha Voces del Jazz Latino todos los jueves solo por UDC Radio Voces del Jazz Latino La música exquisita del siglo XXI Universo U Bien, seguimos con más temas en Universo U Radio dos veintitrés minutos y seguimos con Germán Betancourt hablando de las emociones aquí en Universo U Radio Germán, cuéntenos un poco sobre lo que piensan en las escuelas sobre las emociones. Eso es un tema que hay que prestarle muchísima atención por ejemplo, todavía se maneja un modelo de entender el cerebro que incluso no solamente en las escuelas sino también, por ejemplo, en las empresas en los coaching que hablan de un cerebro triuno un cerebro que está dividido en tres partes algo que se llama el cerebro reptiliano que creo que ha estado bastante difundido incluso hay científicos que todavía creen que tenemos una parte reptiliana en el cerebro hay otra parte que es el cerebro límbico y una final que es el neocórtex que es la parte supuestamente racional y la parte más nueva ¿Cuál es la teoría de esto? Es una teoría que viene desde Platón Platón hablaba de las tres fuerzas que dominaban al ser humano y que esas tres fuerzas eran una fuerza instintiva porque todavía se dice que tenemos distintos animales y que las emociones traducen esos distintos animales y el neocórtex, la corteza prefrontal es lo que llamamos la racionalidad entonces hay canciones como la de Egipto Santa Rosa la conciencia me dice una cosa y el corazón me dice otra cosa ¿Qué es lo que se le enseña a los niños sobre las emociones? Se le dice, hay que controlar las emociones no hay que controlar las emociones porque las emociones no se controlan las emociones son parte fundamental del proceso biológico y el proceso de distribución metabólica del cuerpo y del cerebro entonces esa idea de que vivimos en un cerebro tribuno es una idea que fue difundida incluso por Carl Sagan un libro que se llama Jardines del Edén y que un médico Paul Malian en el año 1950 popularizó pero el cerebro no funciona de esa manera el cerebro funciona a través de una red o sea, el cerebro utiliza una neurona puede generar diversas funciones por ejemplo, en el corte visual que está en la parte de atrás de la cabeza los oyentes harían la imagen el corte visual no solamente sirve para ver el corte visual cuando se utiliza después de incluso de un día o dos días que no se utilice la visión se vuelve sensible al tacto y al oído por eso es que hay personas que leen en braille leer en braille ¿Por qué? porque las mismas neuronas que estaban diseñadas para la lectura o para ver terminan haciendo otra cosa en función de una reagrupación el cerebro es una máquina tan potente que lo que hace es reagruparse según la actividad que se le proponga entonces en las escuelas se dice que hay niños que son de dominancia hemisférica lo de la dominancia hemisférica es algo que realmente debemos discutir con seriedad la educación debería entrar en el tema yo trabajo en una facultad de ciencias lo hago en el compañero y creo que ya es hora de que la ciencia vaya a las escuelas porque hay padres de familia que dicen es que tu hijo tiene dominancia en el hemisferio derecho y es más creativo o tu hijo tiene más dominancia predominancia en el hemisferio izquierdo y es un poco más lógico esa es la mentira más grande que existe aunque esto viene del siglo XIX por una corriente tanto filosófica como biológica que era la frenología todavía tenemos imagínese todavía con el cerebro tenemos ideas del siglo XIX de la frenología el cerebro no funciona de manera dividida el cerebro funciona como una red para uno pensar cualquier cosa utiliza todo el cerebro absolutamente todo el cerebro es una red compleja en la cual cada neurona cumple una función y esa función de conexión con otra cumple con todo el cerebro si existe algo que se llama en el lóbulo frontal las funciones de ejecución que son como el director de orquesta de todo el cerebro esa es la función ejecutiva la función ejecutiva que es la que nos permite tomar decisiones inhibir respuestas por ejemplo hay niños que que salen corriendo y gritan y entonces la mamá dice no tiene un trastorno por déficit de atención entonces hay que medicarlo un teda sí pero hay que tener cuidado ¿por qué? porque el cerebro no funciona solamente en la cabeza y parece el cerebro funciona en una red compleja entre el cuerpo el cerebro la mente la mente podríamos decir es toda aquella información la codificación de signos que hay en el mundo pero el cerebro funciona de manera coordinada coordinada con el cuerpo incluso un dolor de estómago puede ser una reacción que está una señal que manda el cerebro de algo que está fallando por ejemplo no hay nada más aquí están los profes no hay nada más cruel para alguien que dar una clase a la una de la tarde ¿por qué? porque a la una de la tarde si has almorzado el cerebro está pendiente a la digestión claro y todo todo el arsenal cognitivo es que la gente cree que lo cognitivo solamente es para producir ideas el cerebro se enfrasca en una actividad de supervivencia que es la digestión entonces no se puede prestar atención a una clase y mantener la digestión porque la mayoría del flujo sanguíneo va al estómago la atención se dispersa incluso el cerebro es tan potente que le baja dos rayitas a la atención y dice no concéntrate en la digestión cuando la hagas te concentras en otra cosa eso de la multitarea que nos están vendiendo también es una farsa ¿por qué? porque el cerebro el cerebro demora entre salir de una tarea a otra demora 23 minutos más para concluir voy a poner un ejemplo muy corto cuando uno tiene sed con el solo hecho de colocar los labios en un vaso de agua como ya el cerebro entiende que eso es una eso es una actividad que te calma la sed la sensación de calmar la sed desaparece pero aquí hay un químico que me puede desmentir la molécula de agua para entrar en el torrente sanguíneo dura 20 minutos pero el solo hecho de poner los labios en un vaso con agua el cerebro el cerebro lo que hace es una interpretación y establece que una predicción que va a calmar la sed el cerebro incluso te regala la sensación de saciedad aunque no esté saciado otro ejemplo la piel no tiene sensores de humedad que raro como sabemos que estamos mojados es por porque la piel lo que tiene son receptores de cambio químico del ambiente pero no de humedad porque sabemos que estamos mojados porque porque lo que lo que hacemos es interpretar lo que hay en el ambiente si el ambiente es cálido o el ambiente es un poco más frío y ese cambio de temperatura el cerebro lo interpreta como que estás mojado por eso cuando uno llega a una parte y está todo bañado de sudor uno no se da cuenta porque cuando tú te miras es que el cerebro interpreta que estás mojado Germán entonces concluyendo un poco en el tema de las emociones y cómo están mirando las escuelas este tema con los niños usted cree que en las escuelas los profesores no están tan atentos a las emociones y no están enseñando de acuerdo a las emociones de los alumnos es que es que lo que a lo que hemos estado llamado es a un a unas teorías que finalmente ya no están en uso profesores incluso hoy día hablan de algo que que me parece peligroso dentro de la educación que son los estilos de aprendizaje entonces dicen no que una persona de estilo visual otra persona es kinestésico otra persona es más más auditivo auditivo no el cerebro no funciona de esa manera el cerebro funciona en red hay un estímulo auditivo ¿por qué? porque hay una voz melodiosa algo que está bien hecho una buena película visualmente me atrae no es que yo sea ni visual ni auditivo sino que el cerebro se concentra y por ahí están las emociones en lo que me genera más interés sin emoción no hay aprendizaje no podemos decir que una persona es más auditiva o la persona es más visual entonces lo que hacemos es encasillar a los estudiantes y normalizarlo es decir es que tú eres bueno para esto y no el cerebro funciona en red de aquí en adelante los padres de familia que nos estén escuchando cuando alguien les diga es que tu hijo tiene problemas para no, no mi hijo no tiene problemas para nada si somos neurotípicos no tenemos ningún tipo de lesiones cerebrales incluso por ejemplo el caso de Mozart que es el caso más el caso clásico no, Mozart nació con un cerebro privilegiado para la música no no Mozart era tenía unas hermanas su padre su padre era músico pero el padre necesitaba un varón ¿por qué? porque que las mujeres tocaran en un bar no se ve bien ¿cierto? entonces ¿qué pasa? que tomó a su hijo y le enseñó piano y todo el ambiente de Mozart era eso practicaba 8 horas al día iba a los bares y Mozart escribía música pero escribió 270 partituras y todas fueran rechazadas a los 21 años entrega la 271 y es considerado una obra maestra pero Mozart no era Mozart porque nació con un cerebro privilegiado que es uno de los discursos que actualmente están en la escuela y que no que este es un súper dotado el súper dotado es aquel ¿por qué? porque el cerebro funciona en red y yo digo que el gran poder está en el amor que tengan los padres para proteger a sus hijos para generarle este tipo de sentimientos y emociones que ellos puedan sentirse protegidos hay una cosa que pasó con Messi y aquí no quiero extenderme hay una cosa que decían los argentinos y me pareció interesante eso y que tiene muy a cuenta de todo esto ¿por qué Messi no rendía en Argentina? ¿por qué? porque decían que su forma de entender el mundo era muy intuitiva pero usted está hablando del Messi de niño no estoy hablando de Messi ya cuando perdió las copas América hace 10 años por ejemplo lo que pasaba es que cuando él jugaba con la selección su cerebro no funcionaba bien ¿por qué? porque no se sentía protegido porque tenía más miedo al fracaso que a la victoria cuando los papeles cambian que empieza a haber una protección sobre él y todo eso su cerebro funciona se libera un poco más y muchas veces nosotros los adultos condicionamos a los niños entonces las emociones están hechas ¿para qué? para reaccionar ¿por qué un niño siempre está triste? la pregunta que quiere decirle es cuál es la presión que está ejerciendo el padre sobre el niño y eso genera que el cuerpo como intenta protegerte intenta que seas una persona más callada que bajes más la calle no porque seas introvertido porque esa es tu fisiología no es tu cerebro protegiéndote de que de que hay una actividad que si que si te va mal vas a tener un castigo muy grande o vas a tener la burla estamos en una sociedad donde perder parece que fuera un no sé como un leproso como una forma de rechazo y la derrota dentro de dentro de un sistema de aprendizaje es lo mejor que le puede pasar incluso a un cerebro porque lo que hace el cerebro lo que hace es predecir en qué fallé por eso es el aprendizaje y con base de eso poder predecir cosas mejores entonces para los padres de familia que nos estén escuchando cuando le digan a un niño que tienes que reprimir tus emociones eso es algo bastante ridículo las emociones no se reprimen las emociones se regulan hay regulación emocional no control emocional que es la regulación emocional cuando yo conscientemente me estoy dando cuenta que mi cerebro me está diciendo algo cuando yo me sienta triste los que estén escuchando que llegan a la noche y se sienten tristes la pregunta no es que me siento triste porque cometí un error sino porque al cerebro le cuesta aprender cuando uno comete un error el cerebro empieza a decir hacer como una especialista de chequeo en que me equivoqué y eso tiene un gasto metabólico alto cuando uno llega a su casa se quita la ropa está pensando eso que le gastaste de más aprendiendo algo complejo tienes que reponerlo en la noche por último la película intensamente cuál es la lectura que usted hace de esa película es beneficiosa para los niños no es beneficiosa me presenta un mensaje de una semiología que no es equivocada cuál sería la película intensamente lo que pasa es que desde el punto de vista científico es inexacta y es una película que puede llevar a un error más adelante una película muy bonita porque tiene un mensaje que nos permite mirarnos hacia adentro inside out incluso en inglés es como mirar hacia adentro pero cuáles son los lo que podría traer ese tipo de interpretaciones de las emociones primero que las emociones son reactivas y las emociones no son reactivas nosotros no reaccionamos el cerebro predice o sea cuando uno se asusta por ejemplo cuando alguien dice es que yo me asusto cuando hablo es porque el cerebro está prediciendo qué te puede pasar pero cuando ya tú aprendes a hablar por ejemplo yo la primera vez que vine aquí estaba asustado tenía las manos y ahora hablo con una naturalidad ¿por qué? porque ya es un aprendizaje no sé qué pasa con la película que nos está enseñando cosas que no son correctas dentro del punto de vista de las emociones porque las emociones no son colores y otra cosa la envidia no es una emoción porque la envidia es un producto cultural no podemos sentir envidia o sea como una emoción porque la envidia es un sentimiento que hemos construido psicológicamente porque si viviéramos en una sociedad donde no existiera la propiedad privada donde nadie nadie tuviera algo la envidia no existiría es más las emociones no son tampoco universales hubo un estudiante de química justo que me decía profe usted cuando nos dice que por ejemplo el miedo no es universal porque el cortisol sube sí pero es que hay culturas que cuando sienten miedo se duermen hay culturas que incluso cuando sienten un dolor en vez de llorar ríen ¿por qué? porque las emociones no son universales las emociones también tienen que ver con interpretaciones culturales cada cultura establece a partir de su lenguaje las maneras como debe interpretar y el cerebro como es predictivo toma información del ambiente aprendizajes pasados elementos culturales que estén alrededor y eso lo combina con elementos fisiológicos por eso cuando uno a veces dice mira esta persona que se estaba riendo ahora ahora está llorando es más el ejemplo del funeral me parece que siempre se lo digo a mis estudiantes cuando uno va a un velorio y la mayoría de la gente que está escuchando no me va a dejar mentir le dan ganas de reír es cuando más el chiste más malo pasa una mosca y la gente se ríe ¿por qué? porque el cerebro intenta intenta cuadrar el sentimiento con la emoción y muchas veces no cuadra porque la gente está llorando pero el cerebro el cerebro está interpretando es que la gente está llorando no es que internamente me pase algo listo Germán muchas gracias por estar en Universo Radio vamos a invitarlo otro día vamos a estar atrayéndolo para hablar de diferentes temas ¿qué otros temas podríamos abordar acá en próximos programas? hay un tema que me interesaría que incluso estoy trabajando actualmente que es el tema de la muerte y estoy trabajando las alucinaciones porque estoy haciendo una lectura de una de una psiquiatra Elizabeth Kuhler-Ross que hizo una investigación con 22 mil pacientes que ya estaban desahuciados por decirlo de alguna manera y que tuvieron unas experiencias con la muerte donde 22 mil personas hablan de lo mismo de la muerte como una transformación entonces esto de las emociones los sentimientos lo que llaman la neurociencia afectiva tiene mucho que ver también con este ritmo de vida que tenemos de poseer cosas y no entendernos cuando tendremos unas emociones sanas cuando realmente empecemos a escuchar nuestro cuerpo nosotros nunca vamos a ser unas personas emocionalmente sanas si estamos obesos Ok Germán Muchas gracias Germán A ustedes Bien es todo por hoy en Universo U Radio gracias por escucharnos volvemos mañana con más información En la universidad confluye el conocimiento el sistema informativo Universo U lo acerca a ti Universo U lunes a viernes dos de la tarde UDC Radio noventa y nueve punto cinco FM sonidos que integran Universo U el magazín de la Universidad de Cartagena Universo U noventa y nueve punto cinco